De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste Estamos en la mitad, pasamos la mitad Aquí estamos esperando, esperando ¿Esperando qué? ¿Qué esperas? Esperando lo que el Señor permita, lo que el Señor vaya poniendo Que se haga la voluntad de Él Que a veces es justo con la mía Pero otras veces no es tanto O a veces es la misma que queremos nosotros Pero nosotros queremos un tiempo Y el Señor quiere otro tiempo Así que entreguémosle todo al Señor Digamos, Señor, no entendemos nada Señor, aquí danos de salud Para que podamos nosotros tener esa fuerza de defenderte Que tengamos esa bandera del cristiano Esa bandera del cristiano que esté en todas partes Que yo pueda levantarle y decirle Aquí está Cristo, vamos, sigámoslo, vale la pena Pero no solo dentro de la iglesia Dentro de un templo Sino que también en tu casa En el trabajo En la calle En el negocio Ahí donde hay que tomar resoluciones Que hay que hacer leyes Ahí con la bandera de Cristo Que se note Que lo que tú haces y dices Es lo que esa bandera te pide Que respetes el amor Que sean respetuosos con todo Que respeten la vida Que vamos uniéndonos Para el amor Del bien de todos No de lo que a mí me conviene No de lo que la masa quiere Sino de lo que el Señor quiere Y a veces va contra la masa Porque la masa quiere el libertinaje Quiere el amorío Quiere la libertad De que somos dueños de la vida Soy dueño de mí A mí qué me importa el otro No, el Señor no El Señor quiere que a ti te importe El otro El ser vivo Y que no seamos asesinos Y no que vayamos a defender La fe en el templo Y después no defendemos la vida Cuando tenemos que defenderla Así que pidamos al Señor Que nos dé esa luz Y eso es lo que nos tiene inquietos Pero es lo que tenemos que pedirle Espíritu Santo Fortaléceme Hemos visto los dones Dame la fortaleza Dame el decidimiento Para poder decidir lo que tú quieres No lo que me han dicho que diga Que sea defender tus valores Que sea defender lo que tú dices Yo soy la vida Que te podamos defenderlo Y hoy día Lo repito Y lo seguimos repitiendo ¿Por algo será? Ya Ya dices tú Ahí viene otra oración Exacto Y hay gente que me ha dicho Hermana Parece que Que el Señor sabía Que necesitamos tanto Y gracias Porque nos va dando la luz Para llegar a este Señor Para que me dé la paz Que necesito hoy Que me la quieren quitar Y dice Ven Espíritu Santo Para que me apasione Los verdaderos valores De la vida Y no me deje engañar Por los falsos atractivos Ven Para que reconozca Que un acto de amor Vale oro Y que un acto de puro egoísmo No es más que paja y basura Ven Para que no olvide Que mi vida No termina en esta tierra Y que estoy llamado A un reino celestial Donde la felicidad No tendrá fin Ven Espíritu Santo Para que gaste Mis energías Mis fuerzas En cosas buenas Y no las desgaste En los falsos valores Amén Amén Que tenemos que pedirle Eso Al Señor Que no gaste Mis fuerzas En cosas banales Que el mundo me dice Señor Que son cosas buenas Que ayuden A edificar No a destruir Para que reconozca Que el amor Vale oro Y que el egoísmo Es basura Así es Así es El amor El amor El amor Este amor Maravilloso Que es el Señor Este amor maravilloso Que nos deja Él Su palabra Para que Para que sigamos Siempre Siempre Con ello Y mira Lo que nos dice Hoy día Nuestro querido Pablo a Timoteo Lo que has oído De mí En presencia De muchos testigos Confíalo A hombres Fieles Y que a su vez Sean aptos Para enseñar A otros Soporta Los sufrimientos Como un buen Soldado De Cristo Palabra Palabra de amor Palabra de luz Lo que has oído Lo que tú has oído Lo que tú has oído De esta palabra De Dios Confíalo A muchos testigos A ti Para que Para que lleven Esta palabra A otros A otros Que están perdidos Que están en las tinieblas Y tú eres el que Tiene que llevar Esta luz Esta luz Maravillosa Que le va a alumbrar Todas esas tinieblas Esa paz Que los va a sacar De esos odios De esas violencias Eres tú Y dice Y soporta Los sufrimientos Como un buen Soldado De Cristo Los soldados Sufren Por su país Sufren por Ya Porque tienen El amor A la patria Nosotros Sufrimos Por amor A ese amor De los amores A ese amor Que entregó la vida Por mí En este que yo La miro Y digo Gracias Señor Por amor tan grande Todo lo que sufriste Pero En el amor Esperanzador Que fue La resurrección Después Entonces Tu sufrimiento Señor Así como tú Los tuyos Los ofreciste Por mí Yo voy a tratar De ofrecer Mis sacrificios Por ti Amén 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 Déjame lavar la herida de tus pies Te llevé a caminos llenos de espinas Y tus pies sangraron solo por amor ¿Cuánto tiempo anduviste detrás de mí? Déjame lavar la herida de tus pies Te llevé a caminos llenos de espinas Y tus pies sangraron solo por amor Mi buen pastor, mi guía, tú mi guardia Saliste a buscarme en la oscuridad Con dulce amor me tomaste entre tus brazos Y me salvaste de caer en un abismo No me da lo mismo, tú diste tu vida Y ahora la mía la postro ante ti Esos pies benditos que no se cansaron Hoy quiero curarlos con mi adoración No me da lo mismo, tú diste tu vida Y ahora la mía la postro ante ti Esos pies benditos que no se cansaron Hoy quiero curarlos con mi adoración Santo, 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 Santo Santo, 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 Santo Santo, 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 Santo Santo, Santo